Bienvenidos, soy Alejandro Echang y esto es RSE TV. Emprende Ahora es la estrategia educativa del Instituto Invertir y del CIPE, que fomenta el emprendimiento entre jóvenes para que estos sean gestores de su propio desarrollo y de sus regiones. Hemos invitado a Romina Díaz, directora de Emprende Ahora. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo funciona Emprende Ahora? ¿Cómo reclutan a estos o identifican a estos muchachos cada año para desarrollarlos como emprendedores? Nosotros cada año, como tú dices, identificamos al mejor talento de todo el Perú, exceptuando Lima Metropolitana y Callao, donde tenemos más oportunidades para los jóvenes. Y hacemos, bueno, una gran convocatoria. Convocamos a aliados regionales que nos ayudan a difundir la beca en todo el país. Dentro de ellos están nuestros mismos egresados, que ya suman 900. Y todos nos unimos para convocar a 130 chicos cada año. Los traemos aquí a Lima con todos los gastos pagados. La idea es que ellos vengan a Lima a conocer cómo deben empezar a emprender, cómo ellos son los líderes de sus regiones y cómo a través del emprendimiento pueden plantear soluciones concretas de impacto para sus regiones. Romina, ¿y cuánto dura esa capacitación con los jóvenes? Es un programa educativo. Son cinco meses que los traemos aproximadamente, que dura el programa, mejor dicho, los traemos en tres ocasiones. Son tres sesiones educativas entre tres y cuatro días cada una. Son como módulos, ¿no? De un diplomado. Sí, sí, digamos. Es un curso. La idea es que ellos desarrollen sus competencias para emprender, que fortalezcan sus habilidades de liderazgo, de trabajo en equipo, que comprendan en qué consiste emprender, que esto, digamos, no es un tema tan tocado en la educación superior en nuestro país. Supongo que el soporte lo deben dar profesores reconocidos o empresarios reconocidos del país. Sí, lo más lindo es que nosotros traemos a 130 jóvenes que son de todo el país, entre tres y nueve chicos por región, y los reunimos con catedráticos de las universidades más prestigiosas del país, con directivos de corporaciones importantes, con empresarios y emprendedores de gran trayectoria que pueden compartir con ellos cómo ha sido esta trayectoria que ellos han tenido emprendiendo, que pueden compartir con ellos conocimientos, experiencias, para que de vuelta a sus regiones ellos inician sus propios emprendimientos que generen impacto en su región. ¿Dónde se hacen estos cursos, esta capacitación? En Lima. Nosotros tenemos como aliados a la Universidad de Lima. Los recibimos en la Universidad de Lima. Aquí convocamos a distintos actores del ecosistema y a todas las personas que te he mencionado para que compartan con ellos estos conocimientos. Ahora supongo que estos empresarios que participan van a funcionar también en una especie de mentores, ¿no? Estos jóvenes. Sí, bueno, la idea es que esto sea o que genere un efecto multiplicador. Traemos a 130 chicos que comparten conocimientos y a la vez de vuelta a sus regiones ellos tienen que hacer réplicas del programa. Y así llegamos a 6.000 personas más cada año. Estas réplicas se hacen en las mismas universidades o en colegios o en institutos. Eventualmente los egresados se unen también al programa como mentores y distintos roles cumplen dentro del programa. El punto es que muchos de ellos dicen que el programa les cambia la vida porque les muestran el emprendimiento como opción, les compartimos con ellos herramientas concretas que les sirven para emprender. Entonces les cambia la vida y luego el programa tienen un compromiso ya con él y hace que se involucren de distintas maneras. Un balance, un balance de lo que ha sido desde que empezó el proyecto Emprendedora a la fecha. Bueno, nosotros estamos lanzando la convocatoria para la octava edición. Buscamos a 130 chicos, a la fecha hemos tenido 900 graduados, entre los cuales muchos ya son empresarios, tenemos emprendedores sociales, incluso tenemos políticos en nuestra comunidad de emprendedores. Y ese es el punto de Emprendedora, porque luego Emprendedora, ¿qué pasa? Eso es lo importante. Tenemos gente que está generando impactos concretos en su región y lo más lindo es que se unen, que se asocian para generar estos impactos. Entonces el capital social, producto de esto también es importante. También cada año nosotros, bueno, los chicos elaboran 30 proyectos empresariales. La idea es que partan de oportunidades concretas que encuentran en sus regiones. Varios de ellos se han convertido en empresas. También tenemos a muchos mentores y empresas que apoyan a los proyectos de los chicos. ¿Y cuál sería el trámite para escribirse y ser elegido para esta capacitación? Bueno, el proceso de selección es bastante riguroso y está basado en un modelo de competencias. Nosotros queremos encontrar a los mejores chicos y que tengan, digamos, la idea concreta de querer emprender. Entonces postulan en la página web, en www.emprendedora.org. Es una postulación online como primera etapa del proceso de selección. Los mejores pasan a la segunda etapa, que es un examen de conocimientos. ¿Es requisito ser un visitario? Sí, mira, te cuento los requisitos. Estar en los últimos dos años de universidad, cualquier carrera. Y esta universidad donde estudias tiene que ser una universidad regional, fuera de Lima Metropolitana y Callao. Y bueno, tener muchas ganas de impactar en tu región y de emprender. ¿No hay problema que la universidad tenga sede principal en Lima? ¿Tiene su sede regional, también puede postular? Mientras estudies en una región, no hay ningún problema. ¿Cuándo se cierran las inscripciones? Estamos con convocatorias abiertas hasta el 1 de noviembre. 1 de noviembre. ¿Y los resultados? ¿Cuándo están? La misma semana, entre las dos siguientes semanas. Sí, al toque. Ya están corriendo. Sí, sí, sí. Nosotros debemos empezar la primera sesión. Son tres sesiones a las que los invitamos con todos los gastos cubiertos en enero. No, perdón, en febrero. Romina, antes de finalizar, te dejo la cámara para que invites a los jóvenes en provincia para que se inscriban y postulen, pues, ¿no? Si quieres emprender y quieres conocer a gente que va a cambiar tu vida, postula Emprende Ahora hasta el 1 de noviembre. Ingresa a nuestra web en www.emprendeadora.org. Es un proceso de postulación riguroso, pero vale totalmente la pena. Es una experiencia que te va a cambiar la vida. Muchas gracias, ¿ah? Gracias a ti. Ha sido Romina Díaz y es directora de Emprende Ahora. Ya regresamos.